Estamos grabando el partido del campeonato tras lograr la semana pasada el acceso en Cádiz, que veréis todos en el vídeo. Ahora nos jugamos el campeonato de segunda B contra el Tarragona. Hay que remontar el 2-1. Vamos, Susaeta. Susaeta, vamos Linares. Bueno. Vale, vale, vale. Vamos, vamos Borja. Borja Valle. Borja Valle, Borja Valle. La buena vaga, Diori. ¡Gualísimo gol! ¡Gol! ¡Qué pichichi! ¡Linares! ¡Vin de sequía! ¡Super Miguel Linares vuelve al gol en la final de segunda B! Subiremos este vídeo a disfrutar Real Oviedo en Facebook, posiblemente el último. También a disfrutar Oviedo el número 79. Ya una pestaña a videoblogastuias.com Y aquí entran los sin maquiar y entran 15 minutos tarde, protesta por lo sucedido en el Cádiz, los 155 que no entraron por culpa del Cádiz. La gimnástica. La gimnástica de Tarragona. Es para los castellanos así, ¿eh? ¡Cuidado! ¡Bien ahí! ¡Gradín de Tarragona! ¡Cuidado! ¡Menos mal! Falta para el... ¡Gradín! ¡Gradín! ¡Con esto su sayeta! ¡Casi la clava, Néstor! ¡Corre el gaseca su sayeta! ¡Ahora Libanes! ¡Qué pena! Y finaliza la primera parte. Real Oviedo a uno. Nasty de Tarragona a cero. Gaseca su sayeta. ¡Una buena! Ahí hay! Yoli-Buena! Olivero-Gol! ¡Mirares! Y algo! Gol! De Pichichi! ¡Linehone! Piñete aquí a lo grande! Aponeto-Timpieste, Miguel! Griego-Biedo 2! Nasty-De Tarragona 0! a por el campeonato y dedicado a los 155 de Cádiz, los que no pudieron entrar con entrada, claro que sí. Mucho Pichichi Vilares, gol número 30 de la temporada. Falta peligrosa que saca a Susaita. Vamos Susaita. ¡Buena! Damiendo el palo. Cuidado. Esteban, mucho Esteban. Que para el Néstor de Carabino. Cuidado. Vale, vale. La gente empieza y retira Pichichi Vilares. 30 goles de la temporada. Mientras que está Cerbero. 10 de 9 el cañonero. Cerbero. Sergio. Vamos Sergio, vamos Sergio. ¡Buena! ¡Los cuatro se tienen! Vale, venga. Vale, venga. Dioni, bueno Dioni. Dioni, 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 Dioni. ¡Que buenas Cerbero! ¡Cerbero, Cerbero! ¡Cerbero! ¡Cerbero! ¡Gol! ¡Gol de Cerbero! ¡39! Pichichi, gallolero, terbero gay, terbero de gay, en el picar de Loviedo, de Loviedo 3, de Cid de Tarragón 0, ¡tombo ya! ¡Ay, terbero! ¡Primer balón que toca! ¡Primer gol, tío! ¡Increíble! ¡Campeones! 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 ¡Ajuelta que seca Sergio García, asistente! ¡Buena! ¡Ajuelta que seca Susa Eta! ¡Avionic! ¡Avionic! ¡Vionic! 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 ¡Aquí está el partido, campeones de la segunda vez de los cuatro grupos, de los 80 equipos! ¡Bravo Bledín! Tuve esos tres años grabando, conseguimos grabar a la estancia aquí, una cámara, un monopue, y paciencia editando, ¿eh? Los jugadores que saltan, que son campeones, campeones de la segunda vez de los cuatro, ya más claramente, ¿eh? ¡Mucho Bledín! ¡Muy merecido! ¡Bravo, bravo! Subiremos este vídeo, el número 79, a disfrutar al obviado, el último que subamos. Una vez logrado grabar el ascenso, ahora en la Liga de Fútbol Profesional, será todo muy distinto. Pidios de primera. Un placer grabar este ascenso, este ambiente, para toda la gente de fuera. Un saludo de Santiago de Irfúter a los nuevos. ¡Oe, oe, 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 campeones, campeones! ¡Oe, oe, 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 campeones, campeones! ¡Oe, oe, 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 campeones, campeones! ¡Os recordamos que hemos subido también a videoblogaestudias.com y a disfrutar, viva, disfrutar al obviado, los vídeos de la celebración del ascenso del Real Oviedo, el partido de Cádiz, la celebración en la plaza del Lentamiento y en la plaza de América, en la de América de una hora de dilación, ¿eh? Os invitamos a ver estos vídeos históricos, eh. Ejército Ojea que saluda a Sima Chiari una vez finalizado el partido, eh. Institución Ojea. Durante minutos pidiéndolo y parece que salen los jugadores otra vez. Salen casi en chanclas. Ahí tal.